La diferencia entre 10W30 y 10W40 es el grosor del aceite a temperaturas altas de funcionamiento, en las que 10W40 es más grueso que 10W30. El primer número de viscosidad, 10 en el caso de estos dos aceites, califica la facilidad con la que se vierte a temperaturas bajas o de arranque, como cuando se arranca el motor durante el invierno. Cuanto menor sea este número, más fácil se vierte cuando está frío, por lo que un aceite con una calificación de 5 se derramará más rápido que 1 con una calificación de 10. El segundo número, 30 y 40 para estos aceites, es una clasificación de la facilidad con la que el aceite fluye a temperaturas de funcionamiento y en clima cálido. Cuanto mayor sea este número, mejor se adhiere y protege los componentes bajo presión y calor extremos. Cuando usar 10W30 contra 10W40, al elegir un aceite, siempre debe usar la clasificación especificada por el fabricante del motor para garantizar una lubricación adecuada de todos los componentes internos. La mayoría de los fabricantes especifican una gama de viscosidades que se pueden usar, lo que le permite elegir la que mejor se adapte a sus condiciones de conducción. El uso de aceite 10W30 en climas fríos ayudará a reducir las temperaturas excesivas del aceite y el arrastre a medida que el motor se calienta. El uso de aceite 10W40 en el verano ayudará a que el aceite se adhiera a los componentes internos a altas temperaturas, evitando el desgaste por el contacto de metal con metal entre las piezas móviles. Como se mencionó anteriormente, la única diferencia entre el aceite 10W30 y 10W40 es su espesor a las temperaturas, calientes, de funcionamiento del motor. Fluirán a la misma velocidad durante un arranque en frío ya que la viscosidad inicial es 10 para ambas formulaciones. Suscríbete para más vídeos.